Seguimos con las polémicas en las escuelas y tienen que ver estas imágenes de cómo terminan dos padres de familia detenidos en plena junta escolar. Escuchemos. El tema a discutir era los derechos de los estudiantes transexuales en esas escuelas de Virginia donde se les proponía a los padres que el colegio les llamara a los menores por los pronombres que ellos prefieran, es decir, él, ella o ellos, cuando el estudiante no quiere ser definido por su género. Este consejo escolar en el condado de Londón viene apelando a la reciente decisión de un juez de reincorporar a un maestro que se manifestó en contra de esta propuesta citando sus creencias religiosas. Sin duda es un tema que ha provocado muchísima confusión y mucha polémica y para entender un poquito más nos vamos a conectar a esta hora con Mónica Trasández, ella es la directora de medios en español de la organización GLAD. Mónica, una vez más, gracias por estar con nosotros aquí con esta polémica del día. Explícanos, por favor, qué son los pronombres y por qué están causando tanta polémica. Hola, gracias por invitarme. Es importante esta conversación, ¿no? Porque, mira, los pronombres son algo que todos tenemos, todos tenemos pronombres. Él o ella normalmente se usan, pero también se usa ella ahora, como una persona no necesariamente quiere usar él o ella. Entonces, es algo muy simple, todos tenemos pronombres, todos usamos pronombres todos los días, ¿no? Por ejemplo, si dices, mi papá es un hombre muy dulce, él, ¿no? Entonces, él es el pronombre, mi mamá es una persona muy linda, ella, etc. Entonces, lo único que alguna gente dice, algunos jóvenes, personas en todas las comunidades de cualquier edad dicen, prefiero ella, que es otro pronombre. Es un pronombre que no es ni femenino ni masculino. Es simplemente eso. Pero, lo más fundamental también es la idea de simplemente respetar que no todo el mundo tiene la misma identidad de género, que algunos jóvenes son transgénero. Y eso es lo más preocupante de la violencia de esta reunión, ¿no? De que le envío un mensaje doloroso a los jóvenes que son transgénero y a sus familias, que los quieren o les quieren mucho. Justamente eso, Mónica, el tema del respeto para muchas personas podría ser, a mí no me importa si me dicen él, ella o ellas, pero para muchos jovencitos podría tener consecuencias. Un adolescente que no se identifique como él y como ella, que en su escuela le llamen diferente, ¿cuál serían las consecuencias psicológicas para un jovencito? Explíquenos. Exacto. Es adultos usando la idea de igualdad y de que estamos teniendo una conversación muy interesante sobre identidad de género y sobre lenguaje, usando eso y la confusión que alguna gente siente alrededor de eso para crear esta situación que le envía un mensaje muy violento a los jóvenes que son transgénero. En vez de decir, aceptamos a todas las personas como son, queremos un mundo que respete más en vez de menos, lo usan para sus políticas y eso es lo que está tan malo. Son adultos creando una situación de violencia y de drama y de confusión por sus metas políticas, ¿me entiendes? O sea, los jóvenes en las escuelas y los profesores muchas veces entienden, apoyan a todos los estudiantes y así debe ser. Están ahí para estudiar. Y te agradecemos por estar aquí en la edición digital, dejarlo así de esa forma tan clara. Te agradecemos a Mónica Atrasández de GLAD. Muchísimas gracias.